Los caciques de Humacao inauguraron su nueva casa, el Coliseo Municipal de Humacao. Con festividades, galardones y una emocionada fanaticada, el pueblo de Humacao se levantó para abrir esta nueva casa. Los caciques recibieron la visita de los bicampeones capitanes de Arecibo. Después de un primer parcial cerrado, los capitanes se despegaron y nunca miraron hacia atrás, logrando victoria de 95 por 59. ¡Gracias!